Cuántas lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Que parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Cielo de un solo color Que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Que en el último suspiro El momento ya llegó Con los dientes apretado Cielo de un solo color En el alma está guardado Vida es vida pobre Que saben vivirla en este lugar Que saben, que saben ellos Que no le pueden cantar Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Que en el último suspiro Pai, celeste, regalame un sol 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 Esta burla siempre volverá Esta burla siempre volverá ¡Suscríbete al canal!